Se sale solo Lo paraste ¿Quieres? Si ¿Quieres? ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No le pello! ¡Sí, dale! Vamos a tener la bola, vamos. Vamos, no es bueno, Ethan, vamos. Vamos. Vamos, empiezo. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Déjame con le! ¡Despierre! ¡Despierre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Mijalo! ¡La están empujando! ¡Con el cuerpo! ¡Mira lo que va agarrando! ¡Oye! ¡Están dando todo lo que vemos aquí! ¡Están buenos! ¡Vamos! ¡Estaba este pirándolo como otro! ¡No! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡No voy a dejar eso! ¡No voy a dejarlo! ¡No! ¡Qué caro! ¡Mip-era! ¡Qué caro! ¡Bedi! y se paró con la bola loco ninguno y ¡Gracias! 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 ¡Estás remando! ¡Yup! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! 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 Ya los papis se los van a sacar del buche Se ven aquí como dos sacos en el pueblo actual La pasión está con la bola en el primer aspecto ¡Gracias! Nos cogió una vez papi de media cancha ¡Gracias! Entonces ella con después de este... ¡Gracias! 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 ¡Qué increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! sí ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Vamos a andar aquí, ¡vamos! ¡Esto es! ¡Vamos! 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 Esto me encanta, amigos ¡Vamos! ¡Defiende, defiende! ¡Defiende! ¡Defiende! ¡Defiende, defiende! Si nosotros... ¿Vale? O yo creo que era... Perdíamos aquí y le dieron que... Ahora jugamos bien otra vez. Si perdimos otra vez y quedamos enteros pero que le damos ¡Defiende! ¡Cóntate un número ahí para... ...carro sales. Es de Perique! ¿De Perique? ¡Qué pedí! ¡Es un buen fútbol americano por mi madre! ¡Aaah! ¡Pero gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! Me confundí del agua. ¿Le viene para otro? ¿Qué pedí eso? ¡Feliz! 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 Como que lo más... ¡Feliz! 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 ¡Gracias!